Porque te sientes tan vulnerable, tan unida a esa persona y tan vinculada que te cuesta muchísimo romper ese vínculo. Y eso es lo que produce que en ocasiones las personas con estas situaciones nos veamos abocadas a vínculos que no son sanos porque tememos muchísimo perder ese tipo de... Bueno, estamos hoy esta tarde con Marisa, que Marisa es una persona que nos ha comentado que tiene trastorno límite de personalidad y tenemos mucho interés en conocer de primera mano su testimonio y en qué consiste este tipo de trastorno. Entonces, Marisa, la primera pregunta que me gustaría hacerte es ¿cuándo empezaste a tener algún tipo de síntoma vinculado con el trastorno límite de personalidad? Y en aquel momento, ¿cuáles eran esos síntomas? Bien, digamos que lo más... Uno de los principales síntomas, porque yo después también estudié, investigué, pero en ese momento lo sentí, es el terror al abandono real o imaginario. La ruptura de un vínculo afectivo se convierte para ti en una debacle inmensa. Porque luego también somos personas que, digamos que aunque podamos tener inteligencias desarrolladas en otras áreas, como académicas o verbales, en lo emocional, la tenemos, pero tenemos una cierta ingenuidad y una vinculación extrema. Idealizamos al objeto de nuestro amor, ponemos toda nuestra confianza, sea una pareja... De hecho, yo he renunciado a las relaciones de pareja actualmente porque prefiero, digamos, preservarme. Una relación tóxica nos puede hacer muchísimo daño, porque son personas que nos implicamos absolutamente. Bien, hay otros criterios, la despersonalización o incluso la amnesia. Yo hay periodos de mi vida, Fernando, traumáticos, que mi mente los ha borrado, ¿sí? Los ha borrado y los ha, digamos, enterrado, porque... Yo creo que por supervivencia. Otro tema, hay criterios del TLP, como el consumo de sustancias. Yo nunca he tenido eso, la verdad, afortunadamente nunca he... Sabes que los trastornos no son puros, pero sí he sufrido bulimia, por ejemplo. Bulimia. Digamos que me autocastigaba cuando, por ejemplo, lo que te comentaba, pues una situación desagradable en casa, una situación de ruptura, una situación laboral estresante, pues sí me provocaba el vómito. Eso, ya te digo, empezó a nacer en la facultad. Y entonces, bueno, yo me planteaba, acudía a diferentes opiniones y la gente te decía si eras inmadura, si eras débil, si eras hipersensible. Y, bueno, empecé a investigar el TLP y me sentí identificada. Ya te digo, no todos, pero la mayoría de los síntomas en este sentido. ¿Ideación suicida o autolítica? Ideación sí, intentos no, pero ideación sí, la verdad. También es cierto que hoy en día, bueno, quién no con esta sociedad que tenemos y con este mundo se plantea en algún momento dejar de existir, ¿no? Es decir, tampoco se trata de patologizarlo todo, pero esa sensación de Dios mío, quiero quitarme la piel porque lo siento todo demasiado y no puedo más. La realidad me hace daño. Esta desesperación, sí. Cuando hablabas ahora de miedo a las pérdidas, a la pérdida de contactos, ¿no? Miedo a que te abandonen, eso es un poco lo que aparece a nivel teórico, como tú también has dicho, en la descripción del trastorno límite de personalidad. Pero nos lo podrías describir desde alguna experiencia tuya. ¿Qué significa eso teórico en tu vida? Tienes razón. Significa, Fernando, que cuando yo amo a una persona o tengo vinculación con una amistad muy fuerte, yo me fundo con esa persona y pierdo mi identidad, digamos que me disuelvo. Y esa persona, esa persona, se restrinjo más mis círculos sociales porque, digamos que es como si no tuviéramos filtro. Vale, yo lo denomino así. Ya no vamos al criterio académico ni del SM5, sino que es como si, vamos a ver, los límites están difusos, como bien dice la definición, los límites están difusos, ergo, eso de gestionar el, por ejemplo, el decir, yo no puedo, yo no soy capaz o yo quiero dejarlo. Si yo, por ejemplo, tengo, como he tenido una relación, digamos, bueno, traumática, de violencia, etcétera, y esa persona me necesitaba y encima, a lo mejor, ejerce control sobre ti, ¿de acuerdo? Entonces, tú no eres capaz de escapar a eso porque te sientes tan vulnerable, tan unida a esa persona y tan vinculada que te cuesta muchísimo romper ese vínculo. Y eso es lo que produce que en ocasiones las personas con estas situaciones nos veamos abocadas a vínculos que no son sanos porque tememos muchísimo perder ese tipo de, ¿vale? ¿Qué ocurre? Aprendí a gestionar mi soledad de una manera curativa y lo hice a través de la literatura y la poesía. A mí me ha ayudado mucho. Todavía no te puedo decir que haya aprendido a gestionar totalmente mis emociones. Creo que ninguna persona sin TLP o con TLP es absolutamente maestra en eso, ¿no? Si lo fuéramos no habría guerras, no habría, no sé, duelos, pero ciertamente quisiera hacer de esto una fortaleza y dar un mensaje de esperanza a las personas porque tal vez la sociedad debería concienciarse de que las emociones expresadas no son o no deben ser un estigma. Se nos castiga. Mira a los políticos, se atacan por emociones, situaciones personales, los discursos son destructivos, deberían atacarse con argumentos. No debería ser una vulnerabilidad sentir demasiado. No debería serlo. En el arte no lo es. Has hablado entonces de relaciones tóxicas, ¿no? De que te enganchas con una persona a pesar de que entiendo que si esa persona a lo mejor, no sé, te está faltando el respeto o está pasando de ti o no te está tratando de manera adecuada, uno de los síntomas del trastorno límite de personalidad sería temer a que esa persona te abandone y a pesar de que te está tratando mal, como que sigues detrás de esa persona para que no te abandone. Es así. Yo actualmente no estoy detrás de nadie. Estoy muy jubilada desde hace cuatro años y muy orgullosa. No sé si hay alguien que va detrás de mí. Bueno, si lo hay, pues nada, que se ponga a la fila porque, perdón, quiero decirte que estos son síntomas, Fernando, que también ocurren en el ciclo de la violencia, ¿no? A cualquier mujer le puede suceder esto. Es decir, no quiero tampoco estigmatizar en ese sentido. Lo que quiero decir es que efectivamente en ese momento la vulnerabilidad era tan grande y la falta de autoestima, porque esto se va calando. Dime tú quién, el amor es una neurosis. Si lo decía Freud, vamos a ver, quién racionalmente y estando enamorado no ha sentido esa sensación de dependencia de, Dios mío, no puedo más, la literatura nos lo vende, por favor, quiéreme que... Y a lo mejor, pues esa persona, no sé, en la bestia son siete nanitos que te tienen barriendo la casa. Quiero decir, vamos a ver, seamos claros, claro que sufro, claro que sufrimos, pero realmente los mensajes sociales son realmente patéticos respecto a toda esta construcción de dependencia y de machaque personal. De acuerdo, soy una TLP y esto me ha afectado más de lo normal, pero es que yo creo que afecta a mucha gente, es cierto. Y has hablado de otro síntoma como despersonalización, creo que has comentado, puede ser. ¿Nos podrías traducir qué significa despersonalización, pero en experiencias concretas que te hayan pasado en algún momento específico de tu vida? De acuerdo, por ejemplo, alguien pegarme una hostia, yo quedarme tirada en el suelo y después de un tiempo, bueno, no voy a comentar si es pareja o si es... ¿vale? Y alguien decirme, Marisa, el día que pasó tal, y yo decir, no me acuerdo. En ese momento me aislé. O estar, por ejemplo, en una situación de estrés muy, muy grande y decir, mi cabeza necesitar desconectar de ella y ponerme a pensar en literatura, a pensar en un poema o simplemente desconectar mi mente cuando alguien me está gritando o me está lastimando. Hacen decir, Marisa, estás en las nubes. A veces necesito estar en las nubes porque la realidad me duele demasiado. Eso es cierto. Sí. ¿Qué más necesitas? A ver. Otro de los síntomas son niveles de ansiedad elevados. No sé si tú tienes un nivel de ansiedad que consideres que es elevado. Muy elevado, efectivamente. Muy elevado. Me despierto por las mañanas con bastante... Bueno, a ver, la situación actual, obviamente, desde luego yo creo que produce ansiedad a todo el mundo. Desde ahí quiero mandar también todo mi mensaje de apoyo y cariño a todas las personas sanitarias que trabajan en supermercados, en protección civil, en todas partes, porque lo estamos pasando muy mal. Efectivamente, sí, me despierto ahogándome muchas veces y con taquicardia. Eso es, yo creo que Fernando tiene incluso un fondo... A ver, obviamente, a mí me hicieron chequeos, cardíacos, tal... Es un fondo emocional. Digamos que lo que hay es atascado, sea por un problema laboral, sea por un angular, se queda ahí y no sale y entonces me asfixio. Mi manera de sacarlo, te diría que un tranquimacín, pero realmente, ahora mismo, soy inmune. Mi manera de sacarlo es escribiendo, en su día haciendo el amor, pero ahora no soy practicante en este momento, y también nadando en un río o caminando por la naturaleza. Siento que me ahogo, que me asfixio y necesito A, escribir, B, caminar, C, llorar y dando clase se me pasa. Soy docente, Fernando. En el aula todo esto queda atrás y simplemente soy docente. ¿Vale? Eso es lo que me hace seguir viva. A nivel laboral, hay algunas personas con trastorno límite de personalidad que hemos atendido en consulta, que tenían una historia laboral de muchos cambios, de cambiar con mucha frecuencia de trabajo. No sé si en algún momento de tu vida has tenido también esta sensación de que estabas cambiando o dejando con frecuencia tus trabajos. A ver, sinceramente, las oportunidades laborales en este país, como sabes, no abundan para nadie, pero de siete niños es la sensación de cambiar, digamos, de reorientar mi vocación. ¿Vale? Por ejemplo, yo estudié psicología, vea en filosofía y antropología, o sea, soy investigadora, estudié tres certificados de idiomas, publiqué dos libros de poesía y la gente me considera, digamos, una persona, digamos, muy cualificada. Sí me ocurre, pero vaya, que esté cualificada académicamente no significa que siempre maneje mis emociones de acuerdo, de la forma adecuada. Ocurre que primero sí, es verdad que me di a la, me pensé en dedicar a la praxis terapéutica, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que hice formación, ya conduje casos, pero había algo de ahí, Fernando, de la propia praxis terapéutica, en absoluto quiero atacar al colectivo de la psicología, que no me llegaba, que no me sentía del todo llena porque me parecía que había cosas que estaban un poco limitadas o eran, digamos, del libro. Entonces opté por dedicarme a la escritura, pero obviamente no es una forma en la que podamos vivir. Publicamos libros, que regalamos, recitales de poesía alturas. Soy una persona muy práctica, la verdad, nunca lo he sido. Y desde hace un tiempo descubrí que la docencia, no reglada, en mi caso en academias, pues, bueno, también di clase en la universidad durante un año, a nivel altruista, de un taller literario en la UNED. Desde aquí saludo a toda la gente de la UNED, que sé que me quieren mucho y ellos también. Y, bueno, digamos que me hubiera encantado trabajar en la universidad, Fernando. De hecho, también me hubiera gustado trabajar en la USC. Cierto catedrático, digamos, me ofreció una oportunidad interesante, pero tuvo que ser declinada. En la UNED, digamos que, bueno, supongo que me valoran. Yo a ellos también. Aún estoy esperando que me llamen desde aquí también a un llamamiento por si les apetece integrar a una persona como yo en el sistema universitario. Soy un valor. De aquello trabajé totalmente altruistamente, lo puedo demostrar. Ellos no lo sé. Bien, vamos a seguir con el tema. Actualmente llevo un año y pico trabajando en una academia. Quiero mucho a mis jefes. La academia se llama Pitágoras. Estoy muy contenta de trabajar allí. Doy literatura, griego, filosofía, latín, historia de humanidad. Lo hago con todo mi cariño, con todo mi corazón. Mi alumnado está contento y hay buenos resultados. Trabajé también en otra academia. Se llama Delta. Y esa persona me despidió. Fue un despido improcedente. Me puse un contrato de dos horas y estudios primarios que puedo ratificar que fue mentira. Y en la conciliación me humilló. Yo no pensaba sacar esto ahora, pero me lo has preguntado. Me humilló aprovechando además mi vulnerabilidad emocional. No voy a dar nombres. Desde aquí la saludo. Te perdono, cariño, pero que conste que he dicho que nunca utilice mi vulnerabilidad emocional porque nunca quise usar esto de acuerdo como un arma. Soy buena docente. Mi praxis está clara. Lo que sí me jode, perdóname la expresión, es que las personas que tengamos situaciones así debamos ser cuestionadas o utilizando nuestra situación emocional porque saben que nos rompemos, que somos muy sensibles y que el sistema nos afecta. En ese sentido pido por favor una oportunidad no para mí, sino para todas las personas, porque parece que en este país todos los colectivos están protegidos y yo los apoyo, pero el de la salud nos valía bastante. Perdón. Marisa, otro de los síntomas que vemos en los libros, como propios del trastorno límite de personalidad, aunque no en el 100% de las personas lo tienen, pero sí en algunos casos, son las autolesiones, el hacerse daño físicamente para experimentar dolor. Yo no sé si en tu caso has tenido algún ejemplo de autolesiones. Sí, lo he tenido, efectivamente. Cuando esa señora me hizo eso, digamos que me hice un corte en la muñeca, ¿vale? Pero no fui por ahí exhibiéndolo, simplemente me lo vendé. Cuando me siento estresada, en ocasiones sí, me corto, ¿de acuerdo? Ahora ya no me corto con nada ni con nadie, pero bueno, la verdad es que en ocasiones pasa eso, ¿de acuerdo? No he intentado suicidarme, pero sí, en ocasiones me estreso. No sé tampoco si la tricótilo... Arrancarse pelo es un tema de autolesión. A veces sí, me estreso y me arranco pelo también, ¿de acuerdo? Pero bueno, nada tan grave, nada demasiado grave tampoco, ¿vale? Pero bueno, sí, normalmente aporta la cicatriz, lo que pasa que no se nota mucho, ¿de acuerdo? Pero sí, alguna vez lo he hecho. No lo volvería a hacer. La acción de cortarte la muñeca o el brazo, ¿qué finalidad o por qué lo hacías en ese momento? Autocastigo, rabia, deseo de dejar de sentir dolor psicológico y pasarlo al dolor físico. Autocastigo, rabia, disociación, ¿sí? No quería morir, si hubiera querido morir hubiera muerto. Las venas se cortan así, no así. Pero bueno, efectivamente, mutilación, ¿vale? Vale. Es algo que he escuchado muchas veces en consulta. Los pacientes que he tenido que se han cortado también, o bien en los brazos o bien en el abdomen, que es otra de las zonas que he visto muchísimo que se cortan, lo que me dicen es, necesitaba experimentar dolor psicológico que sustituya, perdón, dolor físico que sustituyese al dolor psicológico tan grande que estaba teniendo en ese momento, ¿no? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, Fernando. Tanto en estos casos como de una ruptura donde fue, te lo cuento, ya me preguntaste por las relaciones, ¿sí? Forzada en la intimidad, ¿sí? Pareja que, digamos, bueno, consumía sustancias, yo no, siempre le quise ayudar. Cuando te humillan en la cama, cuando te fuerzan, cuando te tiran la comida al suelo, cuando te pesan, te sientes tan humillada, tengas telepeno, tengas nada, o seas la reina de España, o seas lo que seas, que te sientes o lo matas a él o te matas tú. Y como matarle equivaldría a una sentencia de cárcel, pues dices, me corto y me jodo y me fastidio o vomito, ¿vale? Ese es, las personas telepeno somos peligrosas para los demás, no somos para nosotros mismos, por eso necesitamos mucho apoyo y mucho cariño, joder, por eso. Háblanos, Marisa, de otro de los síntomas frecuentes que aparece en los libros, como propio del trastorno límite de personalidad, como es la impulsividad, ¿vale? Yo no sé si tú también has vivido. Totalmente, sí, totalmente, Fer. Es el mayor reproche social que me hacen en todas partes. Lo que ocurre es que cuando vas a un recital y eres un poco folclórica y coges y te quitas la chaqueta, los zapatos y tal, pues queda bien. Ahora, claro, cuando vas a una reunión o un meeting político o a una reunión y vas por ahí toda folclórica abriendo tu corazón aquí, como si fuera, ¿sabes? Pues obviamente no queda bien. Eres censurada, eres tachada, esta chica es rara, esta chica es loca. ¡Oh, qué le pasa a esta chica! Llora, llora, se expresa. Sí, un poco impulsiva, sí soy, la verdad. Se nota, ¿no? Pero bueno, puedo controlarme, puedo controlarme. O sea, yo te estoy mirando, eres un chico monísimo y bueno, puedo controlar mis impulsos en este momento. Me cuesta, la verdad que me cuesta, pero bueno, puedo controlarme, sí. Háblanos de algunos ejemplos de impulsividad que hayas tenido a lo largo de los últimos años. Pues a ver, déjame, piense, por eso es que soy un montón, la verdad. Pues mira, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, ¿cómo te diría yo? Hace cuatro años, digamos, pues cuando tenías mi pareja, besarle apasionadamente y que me levantara en brazos y meternos en una fuente en mitad de la plaza de Galicia, ¿vale? Cosas así, eso es constructivo. Impulsividad, pues a lo mejor, yo qué sé, cabrarme con mi padre que tiene un poco de mala leche y romper un plato, ¿vale? Algo así, nada extraño, como quemar un contenedor, no sé, agredir al rey, nada de eso por Dios. Juan Carlos, estés donde estés, espero que te vaya muy bien. Quiero decir, contame cariño, perdón. Y claro, por ejemplo, pues eso, cantar por las ventanas, pero Fernando, en el confinamiento todo el mundo lo ha hecho, con lo cual vemos que el síntoma expresado en un contexto adecuado no es desadaptativo, ¿vale? Porque todo el mundo cantaba por la ventana, claro, normalmente si yo canto por la ventana y me pongo a bailar sería una rara, pero según este resultaba normal. Este tipo de deshago, bastante inofensivas, yo creo. Sí lo eran, sí lo eran. Otro de los síntomas bastante habituales que se suele encontrar en los libros que hablan del trastorno límite de personalidad es la debilidad en las relaciones sociales, que se rompen con frecuencia. Eso explicaría que si tú lo tuvieses a lo largo de los últimos años habrías iniciado y roto muchas relaciones con personas, de las que a lo mejor no sabes nada. ¿Es así? Sí, a ver, sí que me ha pasado, y ya te digo, conservo amistades de toda la vida, leales, pero y luego también vínculos, digamos, intelectuales, sociales, ¿sabes? Pero sí es cierto que lo que sí me pasa por esta falta de límites, digamos, cuando hago una amistad, yo te digo que aprendí a gestionarlo, por ejemplo, con el tema de los amores, yo ahora no tengo relaciones íntimas, hace cuatro años. No estoy invitando a nadie a que me aclime, no. Estoy diciendo que hay límites que necesito gestionar, y con amistades me ha pasado confiar mucho en una persona, poner todo mi cariño y mi amor en esa persona, y estoy a otras personas, ni hombres ni mujeres en concreto, y sentirme decepcionada, porque claro, pasas, por ejemplo, una muchacha para la que trabaja en una tienda de ropa, está, hola cariño, muy maja, se hizo mi jefa, se hizo mi amiga, todo esto, muy maja, me potenciaba, pero claro, empecé a confiar en ella de una forma impresionante, y resulta que cuando la relación, digamos, fue un poco mal, porque digamos que se volvió un poquito autocrática la cosa, pues me llevé un palo de la leche, ¿sabes? Me llevé un palo de la leche, porque claro, yo allí, con mi súper amiga, que además me había integrado en su pandillita de chicas guays, y yo me sentía como además, he tenido momentos en que me he sentido pues horrorosa. Ah, otra cosa, el tema de los atracones, no sé si alguna persona te ha comentado, pero bueno, yo he pesado 137 kilogramos, he pesado, Fernando, o sea, imagínate, parecía un elefante, yo he ido a una tienda y me decían, para usted no hay talla, claro, eso unido a mi falta de autoestima debido a que la gente en ocasiones me rechaza, por otra parte, tengo cierto atractivo social, o sea, yo noto que hay gente que le caigo bien, pero lo que les extraña es esta especie de emocionalidad tan grande, ¿no? Esta ingenuidad. Sí que es verdad que hay gente que se ha ido de mi vida, pero a lo mejor es mejor que estén fuera, la verdad, la verdad es que sí, porque tampoco se puede hacer vínculos, digamos, tan estrechos y después rechazarlos de forma tan brutal, tengo que encontrar un término medio, yo te agradezco como profesional y te lo digo aquí públicamente, si algún día me ayudas a gestionar estos temas, porque me encantaría. Te encantaría mantener relaciones sociales más constantes, quieres decir. Me encantaría mantener relaciones más profundas y auténticas, lo de constancia, a ver, no me cuesta el contacto social, soy una persona muy sociable, muy abierta, yo te digo, a los ambientes literarios y culturales les extrañará que diga esto, porque yo te digo, como si ves mi red de Facebook, digamos, tengo muchos amigos, sí, y hay mucha gente que es mi amiga de una manera intelectual, pero me gustaría que los vínculos fueran más auténticos, me gustaría que la gente, digamos, pero no conmigo, sino en general, me gustaría que las relaciones humanas, digamos, que se cuesta fuego lento y que no tengamos tanto miedo a confiar. La traición está presente todo el rato, porque todo el mundo estamos quemados, quemadas, etcétera, de muchas cosas, pero me agradaría que pudiéramos sentirnos vulnerables sin miedo a hacernos daño. Pero todo el mundo, los TLPs, las personas con ansiedad, las personas con esquizofrenia, las personas que creen que no tienen ningún diagnóstico, pero algunas deberían estudiarse, la verdad. Porque está muy bien poner el estigma de los demás, pero sí, me gustaría tener relaciones más profundas y auténticas y sinceras. Me gustaría que la gente viera más allá de lo que parece. Me gustaría que la gente lo viera. En la actualidad dices que estás jubilada de las relaciones de pareja, entiendo de lo que quieres decir, es que no te apetece en este momento tener una relación de pareja, pero ¿cómo han sido los últimos intentos de relación de pareja que has tenido a lo largo de los últimos años? ¿En dónde todavía no estabas jubilada? Bueno, pues, a ver, soy una persona muy romántica, tampoco quería mostrar un rechazo frontal a la situación, ¿vale? Pero han sido intensas, auténticas, ¿sí? Y para mí, desde luego, muy sentidas. De hecho, las personas que han estado en mi vida, creo que suelen volver, suelen regresar, porque yo también, a ver, soy una persona tierna, ¿sabes? Y luego también he aprendido mucho a gestionar diferentes no etiquetas, porque yo he sido, digamos, novia, luego amiga de esa persona, luego, a lo mejor, un poquito maternal. Me gusta, Fernando, cuidar a la gente que está en mi vida, porque algunas veces no me han cuidado a mí, ¿no? Entonces, me gusta, digamos, ofrecer cariño, apoyo y amor. No me arrepiento de nada de lo que he vivido en el amor, porque todo lo he hecho de corazón. Simplemente hay patrones que quisiera no repetir. Ni estoy resentida con los hombres, ni con el género masculino, no. Estoy resentida, ojo, con la violencia, eso sí. Pero en todos los casos y en todos los géneros, a todos los colectivos, la violencia al colectivo trans, la violencia al colectivo femenino, y por supuesto, yo no voy a ver a un hombre y a pegarle un puñetazo por la calle porque sea un hombre, no. Me gusta el sexo. Me gustan los hombres, no todos, obviamente, no todos. Entonces, me podían gustar las mujeres, me lo he planteado, pero bueno, me gustan los tíos. Para mí, desgracia, a lo mejor. Pero quiero decirte que no estoy absolutamente cerrada al tener una relación, pero debería ser algo, digamos, estable, con sentido, y estoy harta de ser víctima de un depredador o bien rescatadora de alguien que, no sé, digamos, necesita constantemente... Es que, Fernando, los depredadores huelen la vulnerabilidad, la huelen bastante, ¿sabes? Pero tampoco me quiero hacer la víctima. Quiero decir, yo he vivido... Pues he tenido noviazgos normales, digamos, en la adolescencia. Alguno un poquito patético, que parecía yo Bridget Jones, y otro un poquito con bus, de verdad, o sea, llevar, Fernando, llevar un melón en un autobús, el melón de la reconciliación para que mi novio me perdonara. Eso era pan fila total. Comprar bocadillos, golosinas, venir mi novio con una manchita de carmín en la camisa y decirme, cariño, es que fue la farmacia una cosa y yo, sí, cariño, lo que tú digas. O sea, no, yo es que no soy telepeso y gilipollas, o sea, te lo digo en serio, pero quieres creerlo porque amas a esa persona. ¿A quién no le ha pasado, Fernando? Por Dios. Hombre, luego una tampoco es manca, a ver si me entiendes. O sea, tampoco, ¿no? Una también, si la tratan mal, pues tampoco. Pero bueno, repito que yo creo que todos han quedado con muy buen recuerdo mío. Desde aquí les mando un beso. No volváis a mi vida, por favor. Que vuelvan otros diferentes. Fernando, yo no te quiero decir nada, pero bueno. En fin, ahí lo dejo abierta la situación. Bien, ¿algo más? Has hablado antes de que has tenido algún intento de suicidio a lo largo de tu vida. O sea, bueno, intento no, perdón. Ideas, ideación suicida. Ideación suicida, sí. Háblanos de en qué momento de tu vida fue y con qué se relacionó esa ideación suicida. Bien, yo en determinado momento de mi vida fui a hacer un máster a la Pontificia de Salamanca, ¿vale? Fue un máster de sistémica. En el segundo, el primer año de máster no fue mal, pero en el segundo año de máster, digamos que no. Me sentía totalmente adaptada ni aceptada en algunos niveles sociales por el grupo. Y durante una sesión de terapia yo sufrí un desmayo. El grupo, en lugar de, digamos, apoyarme, valorarme y tal, digamos que me sentí un poquito cuestionada. En ese momento empecé a pensar que mi praxis, bueno, había problemas en mi casa, ¿vale? Bueno, no voy a sacar tampoco temas de... Porque no son míos, sino que pertenecen a la intimidad familiar. Pero digamos que sentí como si todo mi mundo se derrumbase porque veía que aunque yo fuera inteligente, efectivamente las relaciones sociales no las cuestionaba bien, la gente las veía. Y en vez de apoyar eso, pues me sentí un poco... Tuve que dejar el máster, Fernando. Tuve que volver a mi casa. En ese año murió mi abuela. Y en ese año me operaron dos veces de endometriosis. Es una enfermedad que, no sé, supongo que mucha gente conoce. Son quistes en los ovarios, ¿de acuerdo? Reventaron. Y entonces, bueno, se juntaron muchas cosas. Y yo empecé, fui operada. Me pusieron un mirena que me cortó la menstruación. Engordé muchos kilos. Dejé mi situación laboral, digamos, mi formación. Y me pensé que yo podría ser psicóloga. Por eso, digamos, me empecé a deprimir. Sentía que mi cabeza no funcionaba. Sufría amnesia. No recordaba cuando veía una película. Me empezaron a empastillar. O sea, me han tratado psiquiatras, algunos majos, pero algunos, digamos que no atinaron. No quiero cuestionar. Pero bueno, me daban a bilifi, que es un antipsicótico. Yo no soy psicótica, ¿de acuerdo? Y digamos que experimentan con nosotros bastante. Supongo que sin mala intención. Mi cabeza no funcionaba. No podía leer. No podía pensar. No podía funcionar. Me sentía estúpida. Y le decía literalmente a mi padre, pinchadme algo que me quiero morir. ¿De acuerdo? Eso decía yo. Eso suplicaba. Porque me sentía muy mal realmente. Y no me sentía apoyada por nada ni por nadie en ese momento. A mi mejor amigo, Rafa, desde aquí le mando un beso, me apoyó muchísimo en esa situación en la cual no solo mi cabeza no funcionaba. No por mi TLP, sino por, digamos, una mala gestión del diagnóstico. Y además, yo era la loca de Pontevedra. Yo sé que para mucha gente soy la loca. Desde aquí les mando un beso, con todo mi cariño, a esa gente que sí me ayudó y a la gente que no lo hizo. Y sin ningún rencor, esperando que algún día sus hijos o hijas no tengan que sufrir esta situación en la que quieran morirse. ¿Quién me rescató? Yo me rescaté. Con la poesía, con la literatura. Publiqué dos poemarios. Hice tres certificados de idiomas en la UNED. Eso sí se lo agradezco. Empecé filología y empecé a despegar. Y eso se lo agradezco a la literatura, a la cultura. Y haber creído en mi propia fuerza. No te voy a decir que nunca se me pase por la cabeza eso. Pero lo que me sigue rescatando todos los días es la literatura, las humanidades y el hecho de que pienso que hay personas como yo que pueden servirles de ayuda a un testimonio. Si me estoy desnudando, probablemente se me jodan todas las oportunidades laborales y la gente me escupa por la calle, pero me da igual. Porque esto puede ayudar a alguien a que se sienta mejor. Y yo creo que es así. Yo también lo comparto contigo porque, de hecho, lo vemos mucho en los comentarios del canal. Cuando la gente da sus testimonios, si leéis abajo los comentarios de la gente que ve esos testimonios, hay muchísimos comentarios que dicen me ha aportado mucho este testimonio porque a mí me sucede lo mismo. Y el notar que hay otras personas que hablan exactamente de los mismos síntomas hace que la gente no se consideren tan raros, sino que hay mucha gente con ese tipo de... Bueno, no voy a decir ni siquiera problemática, voy a decir circunstancia. Porque cuando arrancaste tú la entrevista de hoy, lo planteaste como, ¿por qué no?, una ventaja. Tú tienes una sensibilidad especial que te ayuda a desarrollarte a nivel profesional en la literatura y la poesía, hasta el punto de haber publicado ya poemarios, que eso no todo el mundo en absoluto tiene la capacidad de escribir poemas. Yo he visto ya algún poema tuyo y desde luego se nota que no solo tienes conocimiento teórico, sino también conocimiento práctico y aplicado para cuidar y mimar las palabras. Entonces, ¿por qué no ver esta circunstancia como una característica psicológica que tiene ciertas dificultades o inconvenientes y ciertas ventajas también, como muy bien has descrito? Y además, comentar que en concreto la poesía clásica, los ritmos, ¿sabes? Yo empecé... A ver, mis abuelos eran docentes, los padres de mi mamá y mi madre. Yo siempre me crié con libros, literatura. Pues yo lo mamé desde pequeñita. En concreto, en esta época, yo había escrito siempre desde pequeña, pero en esta época de mi vida había grupos del internet y de la red que hacían retos de poesía clásica. Empecé a investigar el endecasílabo, los ritmos, enfático, heroico, melódico, sáfico... Y eso Fernando empezó a ordenar mi cabecita. Como si fuera, ¿sabes? Unas pautas. Todas las noches tenía en mi libretita y practicaba. Al principio me costaba, porque como te digo, ni siquiera era capaz de leer, pero me entrené. Dije, ¿por qué no? Luego empecé a hacer romances octosílabos, contaba por los dedos. Después empecé a hacer silbas. Versos heptai en decasílabos. Fernando, es verdad, es complicado lo que hago. No voy a decir que no. Hubo gente en este camino que me ayudó muchísimo. El grupo del abrazo del soneto, María Rosales Palencia, Pan en Cirtenses, toda esa gente, Ángel Cartaol, mujer maravillosa, que todos los días comparte su literatura de forma altruista y que son verdaderos artistas. No cobramos por los recitales, regalamos nuestra poesía, pagamos para que nos dejen publicar y colaboramos y nos nace de dentro. Por eso el arte es tan terapéutico y tan importante. Y por eso soy capaz de transmitir a mi alumnado esa pasión cuando explico literatura, cuando explico latín, porque eso lo llevo dentro. Otra cosa no. Los políticos, no los entiendo, no me entienden, hemos intentado entendernos de todos los signos. Hola chicos, hola chicas, si aún alguien me quiere que me lo cuente, porque a mí ya me está tocando las narices, la verdad. Tanto marearme con la derecha, la izquierda, para arriba, para abajo, para centro, para adentro. Se puede ser humanista, se puede entender todas las maneras de pensar. Vamos a ver, lo que no me gustan son las consignas, el daño, las traiciones, las falsedades, a nadie, ni TLP, ni normal. Espabilen chicos que el país se está hundiendo, por un lado y por el otro. Perdón. Me gustaría también preguntarte por otra cosa, Marisa, me gustaría preguntarte por la relación entre trastorno límite de personalidad y trastorno bipolar, porque hay incluso profesionales de la medicina y la psicología que realizan diagnósticos equivocados, a veces a un trastorno bipolar le diagnostican trastorno límite de personalidad y también al revés. Yo no sé si tú tienes conocimiento de lo que es el trastorno bipolar, si lo puedes comparar con el trastorno límite de personalidad que tú tienes. Sí, Fer, de hecho, Fernando, perdone, perdona, que abrevié tu nombre. Van de la mano, a ver, van muy cerquita, es cierto, de hecho, muchos años, bueno, a ver, reconozco que hay profesionales que me he intentado estudiar desde todas las perspectivas, a lo mejor alguien descubre que soy paz, lo que sí me dijeron una vez, un psiquiatra me dijo, Marisa, tú tienes conciencia de realidad intacta, dijo, tú nunca serás psicótica, o no sé si me dijo, tú nunca verás en anitos verdes, no me acuerdo muy bien, con todo mi respeto, por Dios, a las personas que ven en anitos verdes, por favor, no quiero yo, por favor, quiero decir, perdón, que la diferencia entre neurosis y psicosis es cierto que en el trastorno borderline puede haber síntomas disociativos, ¿de acuerdo? En el trastorno bipolar lo que ocurre es que, bueno, si me remito al criterio médico o psicológico, el criterio de episodio maníaco dura una semana con síntomas de euforia, irritabilidad, falta de sueño, compulsiones sexuales y luego con que haya un episodio de manía ya se diagnostica bipolar, entiendo, bipolar 1 o bipolar 2, bien, luego hay episodios muy grandes de bajones, en ocasiones sí me he planteado si podría tener eso, pero Fernando, he observado que puedo vivir perfectamente sin sexo, que no tengo, digamos, adicción a las drogas, nunca lo he tenido, entonces, no quiero decir que todas las personas bipolares lo tengan, quiero decir que considero que no cumplo criterios absolutos, si es verdad que tengo cierta ciclotimia, ¿de acuerdo? Pero, bueno, a ver, es discutible, como sabes, un diagnóstico nunca cerrado, si me veo como psiquiatra, a lo mejor cada uno sacaría una conclusión y probablemente ninguno estaría equivocado, el DSM-5 tampoco es el padre nuestro ni la tabla periódica, efectivamente, el trastorno bipolar y el TLP van mucho de la mano porque ambos se mueven en un espectro, digamos, difuso, difuso entre cambios eutínicos, cambios muy fuertes de sensaciones eufóricas o de tristeza. No sé si alguien sabe trazar muy bien la línea, tampoco es que yo lo haya logrado. Fernando, ¿tú lo has logrado? Explícame tu visión, por favor. La perspectiva que tengo es una visión en cuanto al tiempo, al trastorno bipolar tiene efectivamente cambios ciclotímicos, como tú has comentado, o de estado de ánimo, de más elevado a más bajo, pero esos cambios por separado suelen ser más sostenidos en el tiempo. Las personas con trastorno límite de personalidad, por lo menos las que hemos tratado en consulta hasta ahora, los cambios emocionales se veían incluso dentro del propio día, incluso varias veces dentro del propio día. Es decir, que una persona podría levantarse muy nerviosa, muy tensa y muy eufórica, por ejemplo, y a mediodía tener una sensación de bajón emocional muy intenso también y a media tarde notarse con una sensación de euforia también o de hiperactividad más que euforia pues muy elevada. Al menos desde mi experiencia en consulta lo que hemos visto ha tenido que ver con un componente en ese sentido temporal. No sé si cuando tú hablas de ciclotimia has experimentado normalmente más cambios que son sostenidos en el tiempo o si en cambio tus cambios son más dentro del propio día en algunas ocasiones. A ver, yo te explico porque es una pregunta interesante porque yo misma, Fernando, a ver, en ocasiones cuestiono mi diagnóstico entonces digamos que si yo bueno, por las mañanas suelo levantarme con ansiedad, ¿de acuerdo? Pero si yo tengo una rutina ordenada por ejemplo a esta hora de... Por eso es muy importante para mí el tema de laboral ser funcional, ¿vale? Ser funcional, tener una rutina ordenada y una agenda ordenada de actividades. Entonces, claro, yo... A ver, el criterio que se suele poner es como cuando hay depresión exógena o endógena es hay factores del entorno que realmente producen esta situación o ocurren sin más. Bien, Fernando, te comento que sí es verdad que a veces sufro cambios sostenidos en el tiempo, o sea, periodos de melancolía o periodos de, digamos, más estrés, pero digamos que si estoy en un contexto, Fernando, estable, digamos, de horarios adecuados, relaciones personales estables, no Cristo en casa, ese tipo de cosas, estoy mejor, Fernando, estoy mejor, me encuentro mejor. Sin embargo, efectivamente, si noto, pues por ejemplo, incluso con las tecnologías, muchos whatsapps, mucho, ¿sabes? es griterío a mi alrededor, un clima hostil, sea empresarial, sea, de hecho, las mías en el tema del COVID, a veces yo las veía, pero hay veces que realmente me lastimaban, creo que a todo el mundo, pero bueno, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, he notado cambios sostenidos en el tiempo, es cierto, lo que me hace pensar que es un patrón, digamos, de personalidad, y a lo largo de un mismo día noto esos patrones, bueno, relativamente, me afecta, ¿sabes? Hay otra cosa, Fernando, que quisiera introducir, pero esto ya no es un criterio psicológico, creo que tú también eres gallego, has oído hablar del corpo aberto alguna vez, en la mitología gallega, bueno, pues un corpo aberto, bien, el corpo aberto, mitológica y antropológicamente, es una clasificación no psiquiátrica, que habla de personas que digamos, tenemos una cierta sensibilidad, igual que las PAS, personas altamente sensibles, Fernando, entonces, un psiquiatra me llamaría CLP o bipolar, pero tal vez una curandeira, una persona que se dedica a la medicina tradicional, me llamaría corpo aberto, una curandeira, una vez, o eso, a ti te pasa todo, si eres corpo aberto, ¿vale? Entonces, vemos que las mismas situaciones que la gente considera, digamos, patológicas, Fernando, pues a lo mejor se pueden, digamos, redefinir, porque para esa persona, dijo, nena, tú lo que tienes es una intuición impresionante, a ti te pasa todo, tienes el tercer ojo, que es este, no penséis mal nadie, es este, el de la creatividad muy abierto, ¿vale? Sin ningún tipo de estigma, por favor, que a ver, vamos a ver, ¿vale? Entonces, lo que me pasa es que soy una persona esponja, muy permeable, y lo bonito de esto es que cuando hago el amor lo siento intensamente, cuando escribo lo siento intensamente, cuando estoy feliz la gente se empapa de mi felicidad, y soy capaz también de mover las emociones de la gente, porque yo soy auténtica y soy un canal, ¿qué pasa? Si tengo emociones, ¿sabes? alegres, por eso comparto tanto en redes de Facebook, porque quiero dar alegría, el mundo pues no a los tíos, asqueroso y terrible, no soy estúpida, eso es otra cosa, la gente cree que el idealismo o el ser emocionalmente, digamos, ingenuo, es ser idiota, no señores, no señoras, quiero, queremos dar un mensaje de paz y de ternura, por eso lo hago, porque sé que somos canales, una persona que está al lado de otra persona muy emocional, mira, de verdad, me da mucha rabia, Fernando, que se use la vulnerabilidad emocional, no la de un TLP, la de una persona con depresión, con esquizofrenia, la de una persona cuestionada por su ideología, por su orientación sexual, por cualquier cosa que se emplee, cualquier tipo de cuestionamiento, o por cierto, hoy es el aniversario del fallecimiento de Lorca, desde aquí, mando un abrazo y un beso a su memoria, ¿vale? Era una persona muy sensible, Fernando, hubo muchos artistas, Miguel Hernández, Juan Ramón Jiménez estuvo internado en psiquiátricos, Panero murió en un psiquiátrico, ¿vale? Muchas personas, Rubén Darío era alcohólico, muchas personas del arte y de la natura tenían una gran sensibilidad, una gran sensibilidad, muchas personas lo tienen, de a pie, no digo que seamos especiales, digo que simplemente hemos encontrado esa vía a la que nos aferramos desesperadamente, vale, por eso el tópico, perdón. Una de las cosas que comentabas antes es que había algunas cosas que te generaban un beneficio muy importante, entre esas cosas está tener una vida estructurada en cuanto a, por ejemplo, un horario laboral, eso te aporta un beneficio muy elevado. Muy elevado. Si tuviéramos que centrarnos en qué consejo le darías a la gente que tiene TLP en función de lo que a ti te ha ido bien, ¿en qué elementos nos centraríamos que te han beneficiado? Bien, yo primero los gestionaría, los centraría en la gestión de vínculos sociales. Ya que nos cuesta gestionar la intensidad de nuestras emociones, yo digo que procuramos seleccionar o evitar, no es evitar a la gente en el contacto social diario, Fernando, porque eso es imposible, sino evitar vincularnos a situaciones o relaciones que puedan ser potencialmente tóxicas, porque a veces no las podemos manejar, seleccionar nuestros círculos, después crear una rutina digamos sana y estructurada, ¿sí? Por ejemplo, un horario para levantarnos, para, digamos, aunque no nos apetezca, obligarnos un poquito, pero eso yo creo que a todo el mundo que tenga algún tipo de situación, una depresión, ansiedad, es decir, no luchar contra eso, poner la voluntad por delante de la emoción, porque nuestro punto débil, pero también nuestra fuerza está en la emoción, como decía Platón, si dominamos los caballos salvajes del instinto con la razón, podemos, no es constreñirla ni anularla, rutinas, vínculos, gestionar esas cosas de forma ordenada, otra cosa, encontrar un área en el que nos sintamos potencialmente útiles, funcionales, vale, la que sea, conducir un tractor, hacer pan, dar clases, lo que sea, hacer manualidades, una cosa que nos reporte utilidad funcional, ¿sí? Y después, dejar de darnos mensajes de tú no vales, tú eres una porquería, tú eres maravillosa, no, somos personas con puntos intermedios también, siempre estamos en el límite y cuando alguien nos da un mensaje negativo, nos rompemos y nos sentimos otra cosa, no necesitamos siempre estar con alguien para ser felices, si nos rechazan, no pasa nada, porque parece que si nos rechazan se cae el mundo, no te digo que haya logrado superar eso, a nivel social, me siento rechazada muchas veces y me siento mal, pero ahora ha llegado un punto Fernando en el que digo que les den, ¿sabes? No a todo el mundo, pero decir, ¿qué coño? Yo valgo también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo soy diferente, tú eres diferente, ¿a qué le es diferente? A lo mejor alguien tiene, no sé, la manera de ordenar los libros por orden alfabético y los calcetines por colores, es un toque, a lo mejor alguien adora cuando va a misivo, a lo mejor alguien se imagina que es don Juan de Marco, hay una película muy buena, por cierto, de Johnny Depp, oh, es un delirante, vamos a ver, si la psiquiatría nos sigue constriñendo, por cierto, el papel del psicólogo, el psicólogo en el sistema sanitario es muy importante, hay poquitas plazas PID, hay gente que se tiene que hacer su propio camino, tú eres un self-made man, yo te conozco desde la facultad y estoy muy orgullosa de estar hoy haciendo esta entrevista contigo porque eres una persona que para mí representa uno de los pilares fundamentales de la psicología a día de hoy y gente como tú, profesionales como tú, hace mucha falta, Fernando, ojalá hubiera más así, yo con nadie me había destapado a este nivel, ni públicamente, ni la verdad en consulta, yo te agradezco esta posibilidad. Gracias a ti, Marisa. Me gustaría, hablando de profesionales de la psicología, que como persona con trastorno límite de personalidad hicieses una valoración de hasta qué punto consideras que el tratamiento farmacológico y el tratamiento psicológico, o bien uno de los dos, si son necesarios, podríamos decir incluso hasta qué punto consideras que son obligatorios para el bienestar de una persona con trastorno límite de personalidad. Bien, yo creo que es importante, digamos, combinar ambos factores, ¿no? Es decir, yo no digo que todos los psiquiatras únicamente estén ubicados en la farmacología, pero sabemos que el modelo médico se orienta fundamentalmente a eso. Si recurrimos a la terapia dialéctica, ¿vale?, por ejemplo, o a la terapia integrada, si somos un poquito eclécticos y vamos a la sistémica, o inclusive al psicoanálisis o al MDR, yo creo que sí necesitamos, Fernando, digamos, una pequeña base, a lo mejor un estabilizador, por ejemplo, de papkine, de pamide, etcétera, un ansiolítico. Bien, tampoco que nos pongan hasta arriba aquí de las, ¿me entiendes? Porque entonces ni TLP ni leches, o sea, no podemos ni movernos, pero bueno, tal vez eso sí no venga mal, pero combinado con un seguimiento conductual y terapéutico, digamos, no estigmatizante, eso es muy importante, a veces nos sentimos también ya por el mero hecho de acudir a consulta, como bien has dicho, hay gente que, digamos, no lo revela, eso pasa, he observado, Fernando, que pasa, bueno, a niveles, incluso en ocasiones, a nivel terapia de pareja, en ocasiones, hay hombres que no quieren reconocer, digamos, es como si fuese un bajarse, el porqué, en absoluto, ¿no? bien, sí, creo que es muy importante la integración y el que caminen de la mano el profesional de la psiquiatría y el psicólogo, que no sé por qué, parece que estamos aquí en caminos distintos y no es así, no debe ser así, ¿m? Integrarnos en el sistema sanitario es muy importante, como sabes, no podemos recetar y digo podemos porque reivindico mi titulación de psicología, aunque haya quien ha cuestionado como alguien tan chiflada como yo, puede ser psicóloga o a lo mejor que algún día pueda serlo, pues yo os digo que sí puedo, bien, tal vez algún día lo demuestre, no es el momento de hacerme publicidad ni lo intento, soy un desastre, pero lo que quería decir es que es eso, me gustaría una integración del sistema sanitario con una oportunidad que la terapia diga a las personas con trastorno límite, a todas las personas depresivas, cosicosis, etcétera, etcétera, a todas las personas que tenemos alguna necesidad de gestionar nuestras emociones de forma diferente y ya está, que no nos empastillen hasta arriba porque a los laboratorios les interesa, que no nos usen como conejillos de indias, por favor, porque eso fastidia muchísimo a los circuitos neuronales y que se vaya de la mano, claro que es necesario un apoyo de terapia, ¿quién no lo necesita? Sinceramente, yo creo que todo el mundo, si somos honestos. Tú has comentado ahora que has ido tomando diferentes fármacos, ¿verdad? Has comentado que algunos te habías sentido conejillo de indias, ¿no? Efectivamente. Y sí que me gustaría centrarme un poco más en la psicoterapia o la terapia guiada por un psicólogo o psicóloga para que me digas qué de esa terapia te ha generado más ayuda o qué te han enseñado o qué habéis tratado que hayas dicho. Caramba, qué bien me han venido las sesiones centradas en este tema. Aquí sí quise citar dos nombres, yo no sé qué dar nombres, pero quisiera agradecer a la doctora Graciela Cabo que trabajaba en el sanatorio de la Merced, es una mujer que me cogió cuando yo estaba absolutamente hecha un pingo, pedí un ingreso voluntario, no me importa decirlo en público, es cierto, me ingresé voluntariamente de acuerdo, en ese momento en el que yo no sabía, aparte, en ese momento sí que también sufría o era víctima de relaciones de violencia, y yo no sabía dónde tenía el norte porque me encontraba absolutamente anulada. Ella me dijo que leyera mujeres que corren con lobos, ella me dijo que fuera la naturaleza, que me fuera descubriendo poco a poco, ella me dijo que el ambiente familiar también me estaba haciendo daño y que debía gestionar un poquito mis emociones mejor, ella me dijo que creyera en mí. Después de eso me cogió la doctora Carmen Sánchez a la que quiero mucho y desde aquí también mando un beso aunque ahora estemos en un pequeño empaz y me dijo cuando leyó uno de mis primeros relatos que se llamaba Ventana abierta al mundo me dijo Marisa, tú tienes que volver a escribir, tú vas a ser una buena escritora y una buena docente y gracias a eso a su confianza, a su cariño y a su... yo hice a caminar un poquito, ¿vale? Sí es cierto que se me dieron consejos sobre mis relaciones personales que tratase de... A mí me ayuda el que me guíen, no el que me digan tú haz, tú no hagas. Soy bastante más dócil, Fernando, de lo que pueda parecer. Bien guiada, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que tengo resistencias por mi formación. Claro, a mí me viene una persona de mi propia formación a contar mi historia o mis síntomas y yo obviamente acepto su criterio, pero a veces acabamos hablando como dos colegas, ¿me entiendes? Entonces, claro, ahí hay una resistencia grande. Sé que soy un pequeño reto, me disculpo por eso, ¿vale? Para los que habéis intentado ayudarme no habéis podido. Pero bueno, creo también, también hice terapia lacaniana, María Antonia de Miguel, maravillosa, una psicóloga maravillosa. Ella me llevó a ponencias y me llevó a, y me trató como a una persona, esto parece una obviedad, pero es así, me trató como una persona sin estilmas, ¿de acuerdo? Estas dos personas que yo cito también, no es porque todas sean mujeres, pero coincidió así, me atendió también un hombre, concretamente uno, bueno, casi que nadie me da como un libro en la cabeza porque me dijo, tú eres imposible, no te aguanto. Y yo dije, pero bueno, ¿quién está mal aquí? ¿Usted o yo, señor? Tranquilícese, por favor. Bueno, también ocurre lo de la seducción, Fernando. Somos pacientes un poco seductoras. No digo que nos vayamos aquí encima de la bebesa, no. Digo que en ocasiones es cierto que tenemos, digamos, cierto, se dice que las personas con estas situaciones tenemos cierto atractivo social. Eso hace que agrademos, bueno, a otras personas porque tenemos chispa. ¿Qué pasa? Que esas otras personas ven nuestra luz, pero nuestra oscuridad no les gusta, Fernando. Si les gusta es que van más allá y entonces, ¿por qué nos tienen miedo, Fernando? ¿Qué es eso? Un bipolar estrelló un avión, un TLP quemó un contenedor. No, coño, una persona que igual era una sinvergüenza, un cabrón, pues hizo eso, Fernando. ¿No? O sea, no me fastidien, porque de verdad que hay un estigma tremendo con esas cosas. A mí me dijo esta doctora que y tocar, me dijo, ay, mala, me recomendó leer la cena de Herman Koch. Había unos padres, Fernando, que eran unos grandes empresarios o políticos que estaban discutiendo de cómo proteger a sus hijos del hecho de que hubieran quemado a una persona indigente en un contenedor. Por Dios, ¿qué mensaje estamos dando a la sociedad si hay padres o madres tan psicópatas, personas tan psicópatas, Fernando, que se dedican a justificar esos actos? ¿Qué mensaje estamos dando si se tapan las tramas de corrupción y se... Pero vamos a ver, hay gente que estamos chiflados o chifladas o no estamos chiflados, ¿qué coño? Tenemos un diagnóstico y somos buena gente y hay asesinos que matan con la mirada, con despidos sin procedentes, con daño a las demás personas. Dejad de asociar la maldad con el trastorno psiquiátrico-psicológico. Dejad de pensar que somos peligrosos porque no lo somos. No lo somos. Y otra cosa, dejad de pensar que todos estáis más sanos que nosotros porque es mentira, ¿de acuerdo? Todos estamos un poco sanos y un poco enfermitos, ¿de acuerdo? Lo que pasa que es más facilente que los demás. No estoy enfadada con nadie, es solo una reivindicación, soy profesora, ¿vale? Me sale el discurso de esta manera, ¿de acuerdo? Es algo que hace mucho tiempo tenía ganas de comentar. Y tú me has dado esta oportunidad. Perdona que me emocione, pero la verdad es que es para mí muy importante, Fernando. Estaba un poco nerviosa y me has ayudado a relajarme. Muchas gracias. Muy bien. Pues, Marifa, si quieres, para ir finalizando, me gustaría también preguntarte por el entorno familiar de una persona con trastorno límite de personalidad. Sobre todo, orientar la conversación de cara a consejos o recomendaciones que tú le darías a los familiares que nos estén escuchando ahora, porque seguramente los haya, familiares de personas con trastorno límite de personalidad. Para, no sé, que sepan qué es lo que pueden hacer, qué es lo que tienen que hacer, qué consejos le darías de cómo relacionarse con sus hijos, hijas, hermanos, hermanas con trastorno límite de personalidad. Yo quisiera comentar que efectivamente, como muy bien has introducido, las relaciones familiares tienen mucho peso en este tipo de situaciones. Incluso, Fernando, si nos remitimos a Minutin y a las estructuras familiares, sistémicas o a los triángulos perversos, obviamente, Fernando, muchas veces los hijos o hijas somos síntomas expresados. A veces, y repito, no desearía tampoco entrar en temas que no son míos, pero a veces sí somos síntomas expresados de situaciones, digamos, disfuncionales, ¿de acuerdo? Y los sentimos de esa manera. En ocasiones, el hecho de que haya, pues bueno, pues un matrimonio complicado o que haya, digamos, un apego en la infancia inseguro, ambivalente o sobreprotector o haya agresividad en el entorno o haya mensajes ambivalentes. Tú no vales, tú no puedes, yo te necesito porque el hijo o la hija esa falta de límites la ha aprendido, Fernando, la ha aprendido. Eso también influye. Yo diría a las familias de personas con TLP en primer lugar que fue terapia familiar. Toda la familia para ver qué es lo que puede ocurrir en el núcleo que desencadene esa situación porque a lo mejor actuando en una, como sabes, es un efecto dominó. A veces actuando en una persona del sistema el resto se cura y no es se cura sino que, ¿me entiendes? Entonces no se trata de, primero, que no estigmaticen a la persona que lo padece, que le den mucho amor, mucho cariño y mucha comprensión. Primero, porque su hijo o su hija tenga TLP, rayas, topos o enanitos verdes. Y segundo, porque es una situación de vulnerabilidad en la cual necesitamos que no nos machaquen todo el rato, que no nos digan loca, puta, gorda, asquerosa, no te aguanto, eres mala hija, nunca llegarás a nada. No digo, por Dios, no estoy diciendo que eso me pase, estoy diciendo que eso puede pasar, ¿de acuerdo? Tampoco necesitamos que todo el rato nos estigmaticen y tampoco necesitamos una sobreprotección porque eso no es positivo. Simplemente necesitamos lo mismo que todo el mundo, un retorno seguro, unido y en el que todo el mundo dialogue. Ya está. Y potenciar nuestras habilidades. Ya está. Ser tratadas como personas normales. Normales. ¿Qué es la normalidad? No me gusta nada esa palabra. Ser tratadas como personas. Con un clima tranquilo, adecuado, correcto, pero es que se lo quiere todo el mundo, Fernando. ¿Quién no desearía eso? Yo creo que todo el mundo. ¿Sí? Efectivamente, es así. Así es. Pues, con estas bonitas palabras, Marisa, finalizamos la entrevista por hoy. De verdad, de corazón te digo que te agradezco mucho que hayas abierto tu testimonio a todo el mundo, que lo hayas compartido con nosotros. Te has expresado de maravilla, la gente te ha comprendido muy, muy bien. Se nota que eres una persona emotiva, como decías antes, espontánea y eso también es fascinante. Te agradezco muchísimo que lo hayas compartido con nosotros. Gracias a ti, Fernando, por esta oportunidad y por hacerme sentir segura en este entorno. Muchas gracias, Fernando, por tu labor profesional. Te lo agradezco. Muy bien. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.